Bueno, pues hoy, seticas de caldo. Vamos a ver qué tal está. Estaba la otra. Sí, vamos a ver. Estaba la otra. Y ya le está. Qué bonita. Bueno, hay dos. Bien, sanitas. Estas son las primeras del año. Otra más. Espera. Ah, qué bonita. Bueno, que yo chao. Buah, espectáculo, chaval. Mira esta, qué pepino. Buah, tremenda. Hostia, qué tallo, colega. Buah, mirad esta, qué pedazo de ejemplar, chaval. Y el chaval. Y el chaval. Buah. 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 ¡Suscríbete!